¡Esas manos arriba! Allí se queda su esposa, cantita en su soledad, robando a Dios que rejece su ninguna novedad. Llega la primera carta y le arranca una sonrisa, le dice que al recordarla se le moja la camisa. Caramba, pero qué cosa tienen los hombres del mar, cualquier cosa se le moja, nada más que recordar. Caramba, pero qué cosa tienen los hombres del mar, cualquier cosa se le moja sin poderlo remediar. De noche sola en mi cama me consuela su almohada. ¡Ay, Pepe, si tú llegarás, otro gallo me cantarás! Recuerdo el día anterior, llegaste de madrugada, traía las patas frías y yo te las calentaba. Caramba, pero qué cosa tienen los hombres del mar, cualquier cosa se le moja, nada más que recordar. Caramba, pero qué cosa tienen los hombres del mar, cualquier cosa se le moja sin poderlo remediar. Esas palmas arriba, ¡vamos allá! 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 ¡Vamos allá!